Se gana una hamburguesa Se gana una hamburguesa Se gana una hamburguesa que se agarran y se agarran ¡Las cuellitas de King! El Pyro 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 Lo que pasa es que acá vos no te vas a salvar Córmete esta tarde, esto Pero sabe que te llamo sin ganarte en sus puestos Por eso soy tu maestro, gordo cheto Que mire pa' que eres acá Me parece que vos viviste mi nombre Y solito vos de acá toca Me peregarle, así no va Me quiero descansar, pero hace no cabales Lo que pasa es que este Se sube un caballo y es normal que no caballe ¡Bol! 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 Se come el chonio y se va a igual saber que va a arrancar Cuando va a arrancar, yo me voy a trompezar Se come y improvisa eso, está al lado Está sin cuello, y no mercado Para el mundo de la selección Para papá, que toque, yo tengo el don Es verdad, yo me voy corriendo y voy progresando Pero yo me voy corriendo y voy atrás rodando ¡Bol! ¡Bol! Vamos, ya te fuiste Queda claro que esiscón No competiste, qué feo papá Después me parateaste Te tocó contra el come Vos no clasificaste Te fuiste borda más sincer Me come improviso y vos sabés los otros bien Cuando tirás el cortometraje Estás negro el paisaje Aguante esta batalla Aguante esta batalla Aguante Cuando rapeamos mi hermano Vos sabés que tengo el show Te voy a ganar gordito no te pido perdón Si es verdad esto es un talento pesado Pero el que tiene más peso en el rap Soy yo Y vos te quites, queda claro que perdiste Te cebaron todas pero ninguna le dijiste Si es verdad vos sabés la chicanera Lo único que te dejaba en el piso son las tetas Porque tu ego es imposible Bajó muy bien Y cuando tiró el fita ya revienta ya tu sien Si el cover improvisa y yo no hay nervio El cover el une, el maio en un cuerpo La chicanera de la ranchada La cosa es tranquita Vos sabés que alaña Y a vos me vas rindando Con rimas elevadas Y a vos solo te ganas Con rimas improvisadas Vos sabés que me vengo en la cana y yo unión Lo que pasa que esto es en la disunión Vos acaso sos un trolo Si tres personas en uno Porque me lo aguanto solo Contra el estilo diferente Es como crabo los puñales siempre A hija en tu frente Si me toca manda Si mi teta en el piso Y la tuya de bufanda Y la tuya de bufanda Que me toca manda El manito La chica de la chica de la chica Que estaba lechita Y eso De la guerra fría Y por eso Los divictos llanos Que se te gusta ¡Pum! 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 Que de vuelta Lo que pasa es que de la chica no cuenta Son gritos los que quiero Lo que pasa es que soy como vos Porque eso es como el mantengo ¡Pum! Dejame dir a uno Déjame dir a uno ¡Pum! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.